Según el fallo del Juzgado 28 Administrativo de Medellín, la Secretaría de Salud, el Ministerio de la Protección Social y la Dirección de Bellavista deberán hacer los correctivos necesarios para garantizar en el corto plazo la adecuada atención de más de 350 reclusos enfermos. Si la acción ordenada no es eficaz, el juez del proceso podría ordenar que los internos sean remitidos a centros médicos especializados o incluso a detención domiciliaria mientras reciben la atención. Eso podría decidirse la semana entrante. Son internos que cometieron delitos, pero de antemano se le debe salvaguardar la vida. Los representantes de varios de los internos enfermos en Bellavista manifestaron que la acción popular buscaba exigir los derechos de los reclusos enfermos de la tercera edad, pero el juez decidió ampliarla a todos los presos enfermos. La falta de garantías por parte del Estado. En la actualidad, las enfermedades que exigen atención prioritaria en Bellavista son cardíacas, diabetes, glaucoma, sida y mentales.